Garden or Barban 2 Uy, el 2, señores El 2, a ver si lo puedo poner En calidad alta Eh, juego nuevo, ¿no? Porque ya jugué, sí, el, 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 sí, sí, juego nuevo, creo Ya, cabrón, hable bien Sí, ya, perdón ¿De qué trata? Es como de miedo ¿Estás copiando de Poppy? Sí Ok, gente, estamos donde nos quedamos Un gato mal Oye, me parece que estuviera El hombre muerto, sí, sí Uy, está gigante este monito El último monito que vimos no estaba tan gigante Era el pato rosa Para los que no lo vieron Ahí tienen el video en YouTube Pero este está gigante Es como un monote gigante A ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Vamos a pasar? Falta una herramienta muy importante Es cierto, la acabo de ver aquí tirada y no la agarré, ¿verdad? Es esta, la tenía en la mano Y ahora a ver si puedo abrir esta puerta Falta una herramienta muy importante Ah, caray, ¿no era eso? Falta Ni me acuerdo cómo usaba el ron Ah, aquí está, sí, cierto, me faltaba mi control del dron, ¿verdad? Ok, ya puedo pasar No puedo spawnear a mi dron, ¿eh? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Buenas, no sé dónde ando Uy, uy, qué tipo de backroom es este Que me está laggeando la peserda, ¿eh? Pensé, no, así le voy a bajar los gráficos Que entiendes, está matando la peserda Vamos, 200 FPS otra vez Tengo la tarjeta rosa y tengo esto Que está en inglés Le puse que el idioma español A mí no me andan poniendo cosas en inglés, por favor, ¿eh? Espérense tantito Todavía sigo sin tener mi dron Por alguna razón Te desconozco totalmente Pero bueno, tenemos aquí Que es el testing sector Supongo que es como en Poppy Que había como tres secciones Y estaba la mamá y te decía Que lo hiciste muy bien y todo Pero pues aquí está esto Es la primera sección El testing... No sé qué Ah, aquí está Claro, tiene sentido Ya lo activé ¿Ahora ya puedo pasar? No, todavía no puedo pasar ¿Activé algo ahí? Rosa ¿No importa? Tengo que picarle aquí otra vez Oh, ¿what? Ok, y ahora apunta para acá ¿Pero es este paga? Ok ¿Common sector? Ah, aquí sí puedo pasar Ok, entonces empezamos mal, gente Era el common sector Donde tenía que ir Ok, que había un elevador Pero pues vamos a ejercitarnos, ¿no? No vamos a ejercitarnos por acá las escaleras Efectivamente, señores y señores Llegamos a la sala Y yo sigo sin poder tener mi dron ¡Ah, ahí está! Ah, ¿qué hacen los drones? Oh, qué me... ¡Hey! ¿Yo ahí? I... I... I can see you on the cameras ¡I am so happy to see you! And... I need your help with something ¡Wait! ¿Qué? ¿Can you even hear me? ¡Hola! 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 If you can hear what I'm saying Wave at any camera Hola Ah Ah ha 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 ¿Qué salto? Hola hermano ¿qué tal? Oh, gracias Oh, gracias Soy muy desirado que estás aquí I thought this was the end I was looking around And walked into the security The door there Is probably locked Así es Here, ¿le abrirla para ti? See if you can find Any radically useful in there Ok, qué buena onda el muchacho de las cámaras Nos acaba de abrir Ey, ¿pero puedo conseguir mi dron? Gente, yo no tengo el dron Cinco minutos después Voy a agarrar la linterna Oh, es que estaba dañado A ver, ¿ya puedo tener mi dron? Oh, aquí está A ver Oye, te puedes ser personalizado interactuado con las mesas de trabajo What? A ver, ¿lo puedo cambiar de color? A ver Ya lo veo igual, ¿eh? Baja, baja Oh, what? Ok, interesante A ver, ¿qué más le puedo hacer? Oh Y lo otro, no sé qué sea, ¿eh? Tenemos la tarjeta rosa, si no me equivoco Y aquí hay un montón de mesas con tarjeta rosa Vamos a ver qué hace Ok, no puedo hacer nada Este menos Este menos Veinte minutos después Ok, era este Ok, llevamos uno, bien Cuatro Cinco Seis Y espero lo adivine Voy a matar Muchos meses después Ya está Lo logramos Este y este Ya está Ahí está Salió, gente Salió Lo logramos Let's fucking go Let's fucking go ¿A ver si podemos pasar? No Ah, aquí activo esto Perfecto Y ya tengo La verde O bueno, la amarilla O no sé qué color sea eso Tal vez sea lento Pero soy rápido para ayudar a un Esto está mejor, hermano El otro será como un fracasado Como yo ¿Qué le pasa? Bueno, aquí esto Bien Buenas noches Ya llegué ¿Cómo están? ¿Qué pasó? Vamos a subir Porque ahí no puedo pasar por la puerta ¿No? Vamos a subir por acá arriba ¿Qué tenemos aquí? Otra puerta La cual no El vidrio amarillo es un material rompible Se le puede apuntar directamente con el juguete A ver si lo logra Vamos, Drone Eres un crack Pégale al botón Ahora sí Hey, Drone Eres un crack A ver, ¿qué anda? ¿Cómo andan? Uh Oh, se pasó de la azul Eh, aquí tenemos La azul Interesante Supongo que ya con esto ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Qué? 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 ¿Qué fue eso, hermano? Ok Creo que tengo que salir corriendo Córrele, papi Córrele, papi Córrele, papi ¿Cómo? Aquí no nos puede cachar Pero ahí está Ahí está Siguiendonos ¿Cómo voy a ir para allá? Pero aquí estoy Me atrapa No mires arriba Oh, no mira arriba Ah, esa es la solución No creo Pero intentémoslo Para acá No se ve un culo No se ve un culo Gente, es que no se ve un culo No se ve nada No se ve nada No puedo ver nada El antiguo narrador Se cansó de esperar Y tuvieron que contratar A uno nuevo Ahí Ahí Aplicar Oh ¿Ven? Nah Te pasas de lanzamen Te pasas de lanzamen Nah Pues ahora está Caminando Lo hago, gente Caminando, amigos Caminando Se hace esto Esto no tiene sentido No tiene ningún tipo de sentido Pero bueno Vámonos Caminando Caminando Esto se hace Caminando 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 Y que la chupe Bueno ¿Qué pasó aquí? Estoy en el mundo del brillo Ahora, gente Eh, ya podemos ir Ya podemos ir así Al cuartito azul ¿No? Yo creo Ahí está Eh Perfecto Perfecto Suena absoluta Buenas tardes Volvimos, hermanos ¿Qué hay por aquí? ¿Unas cajas nomás? Y una carta ¿De cómo? Ah, lo hizo el rojo Estoy en una cama Interesante Estoy durmiendo Parece ser Cinco minutos después Ah, y luego Le pico a la X Ok, tienes entendido Y luego a esta X Claro Sí Sí Entendible Totalmente entendible Ah, pero ocupo La tarjeta amarilla Que está aquí tirada Échala Y luego ya lo puedo poner Aquí el amarillo Vámonos Vámonos ahí Vamos ahí Perfecto ¿Y luego? Uy, después no se prendió nada, hermano Ah, ahora sí ya Ahora sí ya puedo pasar ¿Ya por fin? Tampoco Valió mal No puedo pasar Opa Opa What Opa Ey, no me digas Que aquí se acaba el juego Sí Nos pusimos en una de estas Y se acabó A ver, vente, drone Vente conmigo No, me huele totalmente Aquí no se acaba el juego Como que este sí está largo El otro no estaba tan largo Estamos en un cuarto de árboles blancos En un cuarto de niños parece esto Sospechosa situación En la que nos encontramos ¿Eh, gente? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Uy, cabrón! ¡Santo Dios! Aquí está el verdecito Muerto también ¡Estoy muerto, idiota! Pero un chiquito Y un cañón Ah, para pegarle Que cabrón Ya lo descubrimos Aquí están todos los muñecos muertos Nos mató a todos Pero bueno Tenemos la tarjeta amarilla Ahí para activar esa puerta ¿No? A ver, buenas Perfecto A ver, vamos a ver Ay, ay, ay Padrecito nuestro Eso rosa Pero no tengo eso rosa Ah, aquí está la jeringa ¿Le puedo extraer líquido? Sí Ok Obtuve líquido verde Aquí está el rojo Ah, todos son como muñecos No son reales Uy, uy Está el otro rosa Ah, pero O sea, no tengo que No tengo que regresarme, ¿no? O sea, como que puedo Quitárselos y ya está Efectivamente Efectivamente El problema Aquí tenemos a este Este está medio Está medio loco Buenas Acá hay otro muertito Perfecto Anto Dios, este es el más perturbador de todos Pensé que se iba a mover Cuando le extrajiera su líquido Pero no, todo bien Unos hermanos Ay, cabrón No, no puedes ir ¿Es en serio? Ay, no mire Es que se lo tengo que quitar a tres a todos Me voy a matar Sí, no manches Tengo que conseguir Solo tres a todos Sí, bueno No, entonces lo voy a dejar hasta aquí Gente Lo voy a dejar hasta aquí Porque ya llevo una hora Que el editor se va a estar muriendo Editando este video Por favor ¡Llamen a la policía! ¡Me están matando! Así que mejor Mejor lo dejamos hasta aquí, gente Entonces Bueno, gente Mil gracias a todos Por haber estado en el directo Los quiero mucho Descansen Buenas noches Y nada Creo que eso es todo Descansen, gente Nos vemos Adiós Adiós Adiós